Pero para continuar analizando más, le hemos tenido una serie de entrevistas que hemos hecho durante estos días desde que comenzó justamente el ataque terrorista de Jamás a Israel. Hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que están ahí en el frente del conflicto, ciudadanos israelíes, también autoridades con las cuales hemos tenido la oportunidad de conversar en The News. También tenemos hoy la posibilidad de conversar con un soldado reservista de nacionalidad argentina que se encuentra en Israel combatiendo juntamente al grupo terrorista Jamás. Él se llama Cristian y le damos la bienvenida en The News para poder que él nos cuente qué es lo que está ocurriendo justamente en la zona, lo que le ha tocado vivir. Hola Cristian, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Estamos saliendo en vivo para toda Latinoamérica y te agradecemos que te hayas conectado a esta hora con The News. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por abrir esta puerta a toda Sudamérica y que la gente escuche y escuche nuestra versión de lo que está sucediendo de este lado de Medio Oriente. Exactamente Cristian y por eso mismo queríamos conversar contigo, escuchar lo que te ha tocado vivir allá en la zona y si nos puedes relatar algo justamente de la experiencia de lo que te ha tocado vivir durante estas semanas desde que comenzó el ataque terrorista. Bueno, lo que puedo contar es más bien lo que fue pasando a nivel personal, ¿no? Como un soldado reservista del ejército aquel 7 de octubre cuando empezamos a recibir las noticias de que estaban atacando y que habían incursionado en tierras israelíes. Específicamente yo tuve la suerte, porque vivo en una zona también donde es atacada, de no estar y estar de paseo por otra zona, lo cual me evitó, digamos, vivirlo más de cerca. Pero en el momento que todos incursionaron, o sea, se sintió una alerta general. Los soldados de reserva ya estamos acostumbrados porque en este país, o sea, vivimos en constante peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente bajo el control de las fuerzas del ejército israelí, pero sí preparados y como reservista cumpliendo nuestro deber cada vez que sea necesario, como es en esta ocasión. Cristian, efectivamente tú dices, les ha tocado vivir en constante preocupación o en constante alerta, pero me imagino que desde lo que ocurrió el día 7 de octubre es una experiencia completamente nueva. ¿Qué tan difícil ha sido afrontar y asumir que el país, que ustedes mismos, los reservistas, han sido llamados a participar directamente de una guerra? Claro, justamente un elemento de salud, o sea, no lo hemos vivido. Por lo menos hace 50 años el mismo país, no lo hemos vivido. Y te puedo decir que nuestra experiencia... Sí, Cristian, parece que estamos teniendo un pequeño problema en la comunicación. No te escuchamos bien, te escuchamos entrecortado. No podemos escuchar tu relato. Estamos conversando con Cristian, el reservista argentino que se encuentra en Israel combatiendo a las fuerzas terroristas de jamás desde el día 7 de octubre, cuando comenzaron los ataques al territorio israelí y donde justamente ese día comenzaron las autoridades israelitas, comenzaron un proceso de defensa justamente del territorio y de ataque a jamás. Creo que ahora parece que sí tenemos, retomamos el contacto contigo. Ahora sí, Cristian, parece que te escuchamos mejor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que te venía contando es que justamente esa vivencia que nos encontró a todos de repente esa mañana del sábado acá en Israel nos tomó a todos, tanto a la sociedad, pero a los soldados en especial en un punto de alerta, ¿no? Y desde aquel momento hasta hoy principalmente se ve notoriamente en los reservistas esta necesidad de cumplir con el deber de venir y defender a nuestro país, porque hoy estamos viviendo acá. Incluso que yo soy argentino, hoy me toca estar de este lado donde tengo mi hogar y me toca defender a mi familia y obviamente los que están aquí. Y se vivió con mucha tensión, con mucho miedo, porque es un evento que no habíamos vivido de esta magnitud, con esta crueldad, por lo menos en los últimos 50 años. Las cosas que se vieron y que se siguen viendo y que van apareciendo día a día que quedaron de aquel evento, simplemente de alguna manera, tristemente nos refuerzan y nos ponen, nos preparan, nos dejan listos para poder realizar nuestro deber y que cada uno en su función sepa lo que tiene que hacer. Pero definitivamente fue muy duro porque estas muertes que estuvieron en el sur nos tocaron a todos de alguna manera. Fueron tantas personas, las damnificadas, las fallecidas, que de alguna manera nos rozó a todos y nos llegó todo en un punto a tocar de tener algún conocido, algún amigo, algún vecino que sufrió una pérdida o quedó desaparecido. Entonces sí, Cristian, esto fue muy duro, pero a la vez eso duro nos puso muy firmes para estar acá. Cristian, tú hablabas justamente del tema familiar. Tú decías, estoy acá para defender no solamente al país que me está acogiendo y en el cual también me siento comprometido, sino también con mi familia que también está acá. ¿Quiénes integran tu núcleo familiar, tu familia más cercano? ¿Tienen ustedes los reservistas la oportunidad de comunicarse permanentemente con ellos o no han tenido información? ¿Nos puedes contar algo más sobre eso? Por supuesto. Primero que nada, mi familia, mi núcleo familiar es mi mujer y mi hijo y obviamente tengo hermanos y otros familiares cercanos que viven en el país. Y como todo familiar, cuando sucede algo así, que Israel está en estado de guerra, los familiares sufren el miedo, el instinto de tener miedo de que un ser que vive, un ser amado ahora tiene que abandonar, armar el bolso e irse al frente para cumplir con su misión. Y eso hace que no dé mucho temor, pero de la misma manera, a la par y por la experiencia que tenemos, sabemos que es lo que hay que hacer. Yo como padre de familia siento que la manera más correcta de defenderlos no es ocultándome, sino por el contrario, presentarme donde me necesitan y hacer lo que tienen que hacer. Y con mi familia lo que hacemos es, tenemos libertad, los soldados, aquellos, algunos que más, otros que menos, dependiendo de su trabajo, de comunicarse con la familia, ¿no? Entonces, en aquellos pequeños, en aquellas ventanas donde tenemos tiempo, hablamos por teléfono, nos mensajeamos y logramos tener una comunicación que no es fluida. A veces pueden pasar días enteros que los familiares no hablan con los soldados o yo no hablo con mi familia y a la espera, ¿no?, de que suene una notificación de que llega un mensaje mío. Así que es la manera que lo vivimos porque sabemos que no estamos de vacaciones. Estamos acá en el frente porque el ejército israelí tiene como objetivo real de recuperar esos rehenes que están en Gaza y obviamente encargar de que él jamás no vuelva a cometer un acto criminal como el que hizo y desmantelarlo por completo. Tú decías que siendo una sociedad que no tiene una población tan grande, son Estados o el territorio, es un territorio en comparación pequeño con lo que nosotros conocemos, por supuesto, en Latinoamérica, con nuestros países, con Argentina, Chile, donde el territorio es bastante más extenso, sino que está todo ahí concentrado en un territorio más pequeño. Por lo mismo, tú decías, no hay israelita que no haya tenido la pérdida de algún familiar, de algún conocido, de algún vecino, de algún amigo. ¿Tú tuviste la lamentable noticia de perder algún conocido, de algún vecino o algún familiar directo que haya sido víctima de este atentado, Cristian? Como bien dijiste, este es un país pequeño, estamos hablando de 8 millones de habitantes, que para el que conoce la Argentina, el territorio de Israel equivale a la provincia de Tucumán en Argentina. Eso es todo Israel. Y con 8 millones de habitantes es muy fácil siempre conocer a alguien del sur, del norte, y todos tuvimos esa mala suerte, inclusive yo tuve la mala suerte de tener un familiar directo, que tuvo la pérdida de un familiar muy cercano, y es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso porque esta incertidumbre entre que están desaparecidos hasta que se notifica que realmente o están raptados o fueron asesinados, nos hace vivir este temor, ¿no? Que uno no puede ni siquiera dormir, no se puede pensar en otra cosa. Uno intenta ser positivo, intenta pensar en que todo va a estar bien, pero realmente hay una incertidumbre porque, como vimos, él jamás se manejó de una manera muy cruel, hizo lo que sería una masacre. Yo creo que ni las películas de guerra más escandalosas muestran lo que pasó en Israel y creo que ustedes con imagen lograron ver, porque la información se filtra de lo que pasó y es muy doloroso. Estamos, la verdad, muy tristes y doloridos por esto que estamos viviendo ahora. Sí, te comprendo, Cristian. No deben ser momentos tan fáciles de sobrellevar. Y por lo mismo te quería consultar, y con esto ya finalizo nuestra conversación, te libero, yo sé que estás con los tiempos bien acotados. Ustedes han tenido la información por parte de las autoridades, por parte de sus superiores, respecto a cómo se proyecta este conflicto, cuánto tiempo van a tener que permanecer en acción, cuánto tiempo van a tener que permanecer en el frente de batalla. O sea, esto parece ser de largo aliento. ¿Cuándo van a tener la oportunidad de tener la posibilidad de visitar a sus familiares, de volver o tener días de descanso? ¿Hay alguna información respecto a eso? El Ejército enroló arriba de 300.000 soldados para poder cumplir con el objetivo de rescatar los rehenes y poder eliminar los puntos militares del jamás, que no es poca gente. Y con eso lo que intenta realmente es sí, darnos algún descanso una vez cada tanto, que no es algo sencillo, somos muchos soldados, son muchas unidades, y tal vez una vez cada tanto te podría decir, no te puedo dar un número exacto, pero yo quiero creer que todos los soldados reciben una vez cada tanto medio día, cuatro o cinco horas para poder visitar a sus familias, y así como llenar ese lugar de cariño y de fuerza para poder volver al frente. Así que es posible, yo incluso tuve la oportunidad la semana pasada de escaparme dos y tres horas en una pequeña ventana a visitar a mi hijo, que no lo veía hace varios días, y ahora estoy a la espera a que se pueda lograr. Igual de cualquier manera, todos entendemos que estamos en una situación seria, y que no es algo posible de hacer todo el tiempo, estamos en guerra. Así que eso es lo que está sucediendo. Y con respecto a cuánto se puede prolongar esta guerra, nadie tiene noticias. Yo soy un soldado más dentro del sistema, y no manejo esa información. Te puedo decir que todos tenemos en nuestras mentes que lo que queremos es lo que quisiera cualquier persona normal, volver a su casa, volver a su familia, besar a sus hijos, estar con su mujer o su pareja, y volver al día a día, a la vida normal, al trabajo y a los problemas cotidiarios. No estar acá teniendo que enfrentar esta situación tan difícil. Pero sí sabemos y tenemos la convicción de que este es el momento, este es el lugar y lo tenemos que hacer. Cristian, sudano argentino, soldado reservista allá en Israel, te agradecemos este diálogo con The News para toda Latinoamérica, para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en ese lugar, las dificultades que han tenido que enfrentar y, por supuesto, el dolor, que me imagino que significa estar lejos de la familia, y también la incertidumbre de cuánto va a durar este conflicto. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y, por supuesto, que llegue la paz para todo el mundo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad y que toda Sudamérica pueda saber qué pasa en nuestros corazones como soldados, no en nuestras sensaciones, para poder transmitirlo y que el mundo esté más atento a lo que está sucediendo. Así que, gracias a ustedes y hasta la próxima. Que estén muy bien, Cristian. Que estén muy bien.